Bueno, ya saben ustedes que hablamos continuamente, ustedes nos preguntan, cuando hay algún especialista aquí en nuestro sofá, preguntan sobre las pseudoterapias. Que sea acupultura, que si, bueno, pastillas que parece ser que son milagrosas, pero cuando uno está enfermo se agarra a todo esto. De ahí que hay una asociación, en este caso que se llama la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocentíficas. Está aquí con nosotros Elena Campos, su presidenta, bienvenida Elena. Porque científicos españoles alzan la voz contra estas pseudoterapias. Sí, efectivamente, hace un par de meses se remitió una carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, precisamente solicitándoles que actuaran contundentemente contra todas aquellas falsas propuestas terapéuticas que hay en el mercado, tanto por parte de curanderos sin formación sanitaria, como incluso dentro del ámbito sanitario, porque generan víctimas a diario y claramente no es de recibo para el consumidor. Y además me llamaba mucho la atención porque esa carta que ustedes le mandan a la ministra de Sanidad comienza con un título bastante llamativo, la pseudociencia mata. Sí, de hecho, la asociación que actualmente presido, APET, se funda precisamente por la muerte de un joven de 21 años que enfermó de leucemia, que inició el tratamiento de quimioterapia recomendado en el hospital y que, sin embargo, decidió abandonarlo y también rechazar el trasplante de médula ósea porque un pretendido profesional sanitario le convenció de que con vitamina C sería suficiente para atajar su leucemia y que además no tendría efectos secundarios. Pero Elena, ¿tú eres consciente de que uno cuando se le detecta una enfermedad, incluso cuando es a un niño, se agarra a cualquier cosa, ¿no? Pero claro, ¿cómo atajamos? Porque cada vez son más estas pseudoterapias, incluso se anuncian en medios de comunicación, vienes de la entrega de un reconocimiento a los medios de comunicación de cómo se trata la medicina, entre ellos en este programa siempre hay un espacio de medicina, pero ¿cómo atajar esa afluencia o esa gran cantidad de pseudos profesionales también? Pues es difícil porque es muy complicado ponerlo, o sea, intentar hacer una lista contenida, realmente puede haber tantas falsas terapias como creatividad tenga la persona que se las quiera inventar y capacidad de llegar a potenciales seguidores y por supuesto tener cabida y un buen altavoz como puedan ser algunos medios de comunicación que en ese caso habría que pedirles que se responsabilicen de la información que transmiten Además hemos visto un artículo tuyo donde un poco se dictaba una especie de manual a la hora de este tipo de entrevistas cuando se habla de estas pseudoterapias, ¿no? Hombre, pues algo que tenemos que tener en cuenta es que en general estas falsas estrategias suelen ofrecerse como naturales, más sanas, que mejoran tu bienestar, que no tienen efectos secundarios, que están alejados de la mafia farmacéutica A ver, hay que reconocer que la industria farmacéutica es un negocio pero en este caso estamos hablando de una clara estafa ya que se te ofrece un producto, servicio o actividad como curativo sin que lo sea hasta el punto en que el 30% de los usuarios cree que estas falsas terapias son mejores y más eficaces que la medicina lo cual pone en evidencia la desinformación global que sufrimos en el país Quizás esa es la palabra adecuada, la desinformación porque a veces incluso unimos, o se intenta unir, a veces incluso hasta por los propios profesionales de la medicina las llamadas medicina tradicional, llamémoslo de alguna manera y las terapias, hablemos por ejemplo de, por ejemplo, la hemopatía o los productos homeopáticos que parecen que unidos ayudan Pues no, o sea, realmente las evidencias Me encanta, pues no Las evidencias que tenemos, y no es porque lo diga PET, sino porque lo dice entidades reconocidas la Real Academia Nacional de Farmacia, el propio Ministerio de Sanidad la Organización Médica Colegial que engloba y representa al conjunto del colectivo médico tras leerse la bibliografía, es decir, los datos que hay sobre el uso de la homeopatía en este caso concreto, concluye que no ha demostrado que sea eficaz para ninguna de las dolencias para las cuales se ofrece, a pesar de que sí que es cierto que desde Europa se nos obliga a que estos preparados se les denominen medicamentos y se vendan en establecimientos de farmacia Se trata de un negocio, las empresas productoras de este tipo de productos también cotizan en bolsa, es decir, no son hermanitas de la caridad ni tampoco es algo alternativo, sino que viven de esto y además viven con la connivencia, en este caso de la Unión Europea quizás porque las empresas principales se ubican en Francia y Alemania y por otra parte incluso también de algunos, los menos, profesionales sanitarios que las indican Sabemos que aproximadamente unos 400 profesionales han sumado a esta carta a la Ministra de Sanidad para que se ponga coto a todas estas, porque cada vez más, cada vez aumenta incluso ya hasta los curanderos, algo que pensamos erradicado de esta sociedad y cada vez vuelven y cada vez vuelven en más cantidad, más presencia incluso como habíamos dicho en los medios de comunicación ¿Qué hacemos por parte de la sociedad? ¿Qué debemos de hacer para poder parar esto y sobre todo parar la muerte y agravar incluso en muchos casos la enfermedad de ciertos pacientes? Lo primero que debemos hacer desde el punto de vista de los profesionales y las autoridades sanitarias es visibilizar esta situación y también denunciarla hacer una campaña de información no solamente dirigida a la sociedad en general sino también a los profesionales sanitarios para que sepan a qué se atienen y a la judicatura para si se denuncia un caso que a estas personas se les considere víctimas y no que han elegido libremente, cuando realmente lo que eligieron era porque confiaron en que les podría curar y ser beneficioso para ellos apelar a los medios de comunicación a que se responsabilicen de que en temas de salud y enfermedad hay que tener cuidado las opiniones no todas son igualmente válidas de hecho la salud no se defiende sino que se demuestra aquello que funciona y es a lo que nos tenemos que ceñir esta carta que comentas ya cuenta con más de mil firmas de hecho ha tenido un impacto bastante positivo porque recientemente el Ejecutivo ha lanzado un plan de choque, un borrador con unas líneas de actuación para precisamente luchar contra las pseudoterapias Pues Elena, enhorabuena por esa acción que hace desde tu asociación desde la acción que tú presides y también por supuesto dar las gracias al Colegio Médico de la provincia por permitirnos el poder hablar este ratito contigo Y por posicionarse, lo cual es muy importante también para que otros colegios den el mismo paso Sí, sobre todo porque en Canarias nos llegan muchas influencias y a veces pues como ante la desesperación de una enfermedad pues uno no sabe por dónde ir Sí, ahí es donde habría que actuar Ahí es donde habría que actuar Gracias Elena, ha sido un placer Bueno y nosotros